Saludos a todos, mi nombre es Luis O. Lozada y les estaré hablando de mi proyecto Improvement and Optimization of Maintenance Planning Process and Resources Management at Pharmaceutical Company Packaging Area. Este proyecto es como parte de la clase Engineering Management Project con el doctor Héctor Cruzado. Antes de comenzar a hablarles de mi proyecto, les quiero mostrar la agenda de la presentación. Primero estaremos hablando del objetivo, la metodología que se utilizó para implementar el proyecto, el análisis, la conclusión en la cual estará hablando de los resultados. Antes de hablarles del objetivo, les quiero explicar la importancia del suministro de medicamentos a los pacientes. Esto es una cadena de suministro muy crítica, ya que si no le llega el medicamento a un paciente, puede tener consecuencias a la salud. Por tal razón, en el área de empaque es evitar la menos cantidad de cambios al plan de producción. Por tal razón, el objetivo de este proyecto es reducir la cantidad de mantenimientos bisemanales, ya que mientras ejecutamos los mantenimientos bisemanales, no se está produciendo y hay que reanudar producción, lo cual esto causa costos adicionales en la producción y el uso de los recursos no puede ser maximizado. Para esto, se utilizó la metodología de Lean, donde se identificaron las ocho pérdidas que teníamos, comenzando la parte de inventario, la cantidad de pien que teníamos, los spare parts que se utilizaban, moviéndonos a la parte de defecto. Ningún cambio que se ejecutara bajo este proyecto podía quedarle un defecto al empaque de los productos. Evaluar la parte de sobre procesamiento, si estábamos dándole los mantenimientos a los equipos con la frecuencia necesaria, la parte de movimiento, establecer una ruta eficiente de darle mantenimiento a los equipos, sino moviendo la parte de espera, de waiting, el tiempo que está la línea detenida para ejecutarle mantenimientos, moviéndonos a la parte de talento, si estábamos haciendo un uso eficiente de los recursos, ya sean técnicos y operacionales, moviéndonos a la parte de transportación, el movimiento de personas para realizar y materiales para realizar los mantenimientos, si eran los adecuados y para overproduction, si estábamos haciendo actividades que no necesarias le añaden, necesariamente le añaden valor a la línea o a los equipos, se estarían evaluando. Para esto, como parte del análisis, se hizo un roadmap para entender claramente la frecuencia de cada uno de los mantenimientos y luego poder pasar a mejorar los mantenimientos y identificar cada una de las tareas que hacían los operadores y los técnicos con sus destrezas, para así con el fin de crear una nueva estructura de mantenimiento más eficiente. Para esto, se procedió principalmente a generar un roadmap donde establece que tenemos 12 equipos, de los cuales a 7 se le ejecutan mantenimientos bisemanales, que al multiplicarlo por las 9 líneas es un total de 63 mantenimientos bisemanales, lo cual nos causa, nos reduce la disponibilidad de los equipos por 4 horas por línea para un total de 36 en promedio, en total para el área de empaque. Con el fin de mejorar esto, esto es un ejemplo de un mantenimiento en el cual identificamos cuáles son las actividades generales, aquí están marcadas en amarillos, estos son los procedimientos de seguridad, cuáles son en verde las actividades de safety y en azul las actividades de mantenimiento. Comenzando por las actividades de seguridad, vimos que en el manufacturero y la compañía establece que estas deben ser verificadas en base mensual, no necesariamente bisemanual. Y también evaluamos la data histórica, la cual muestra ningún indicio de falla de estas actividades bisemanales en cuestión de seguridad. Por esta razón, pasamos a moverlas a los mensuales, basado en los estándares de seguridad de la compañía, recomendaciones del manufacturero y data histórica. También se procedió a establecer una ruta óptima de las actividades con un orden de secuencia y actividades que no añadían valor, se removieron o se le hicieron un reschedule para los mensuales, dándonos así las 36 horas en total de producción para la área de empaque en base mensual. Para asegurarnos de que cada una de estas actividades sean ejecutadas eficientemente, se hizo una matriz de destrezas y habilidades de cada uno de los recursos de la línea de operadores técnicos donde se identificaron qué actividades ellos podían realizar, ya sean actividades de changeover, mantenidos mensuales, bicemanuales, semestrales, anuales y la parte de mejora. Se notó, ¿verdad?, que no todos tenían las destrezas necesarias, se les procedió a proveer adiestramiento. Y otra cosa que notamos, que no tenían el acceso a una base de datos donde se reportan todas las actividades de mantenimiento, ya que somos una industria regulada por la FDA y es un requerimiento de Good Manufacturing Practices. Para esto, se identificaron cuáles eran las tareas que se debían realizar, cómo estas actividades de los operadores comienzan con el ajuste, CEROC, limpieza, detección de verificación si hay un equipo que se está deteriorando y lubricaciones, ajustes, esas las actividades que estarían haciendo los operadores y ya el grupo más de confiabilidad, el grupo más técnico, estarían haciendo actividades de predictiva, mejora de los equipos en base a condición, haciendo overhaul, refurbish, utilizando la data histórica para evitar o prevenir fallas en un futuro y poder así continuarla aumentando el performance de los equipos. Esto es el resultado de la utilización de los recursos, ya que con el mismo personal podemos realizar más actividades de mantenimiento, lo cual reduce a su vez los costos. Y luego de analizar la utilización de los recursos, vimos que en la parte de mantenimiento solo utilizamos el 12.7% de su tiempo y luego de implementar este proyecto, la utilización aumentó a 41.7%, lo que es muy bueno, ya que hay otras actividades, ¿verdad? Que son como recontralización de los batch de producción, movimientos de materiales, pero en general esto es muy, muy bueno un resultado que se estuvo. Finalmente, el proyecto se hizo a tiempo, sin ningún mayor atraso, se cumplió cada una de las fechas establecidas bajo el presupuesto establecido. En resumen, ¿verdad? Se utilizó un roadmap de mantenimiento para identificar las oportunidades, se removieron las actividades que no lo añadían valor a las líneas para obtener un total de 36 horas en la línea de empaque, lo cual nos permitió tener flexibilidad en la cadena de suministro de medicamentos y a su vez, para asegurarnos la sostenibilidad de este proyecto, se creó una nueva estructura, la cual los operadores realizan actividades básicas de mantenimiento y el grupo técnico realizan actividades de mejora, lo cual nos aumentó la actualización de los recursos de 12.7 a 49.7%, lo que es muy bueno. De tener alguna duda, pregunta, recomendación, la pueden dejar aquí en el foro, que estaré disponible a contestar cada una de sus preguntas. Muchas gracias.